Escuchame pescador Si la sirena te canta compay Si la sirena te llama Si la sirena te canta compay Ya no preparen ese zancocho y pescado Porque la hermosa sirena me ha dejado traspilado compay Ya no preparen ese zancocho y pescado Porque la hermosa sirena me ha dejado traspilado Escuchame pescador si sales con tu atlanta El pescador es noche buena No olvides pescador que allá en la playa Allá en la playa descansa una sire Escuchame pescador si sales con tu atlanta El pescador es noche buena No olvides pescador que allá en la playa Allá en la playa descansa una sire Ay si la sirena te canta compay Ya por la noche yo no saco mi atarraya Porque la hermosa sirena me está esperando en la playa Ya por la noche yo no saco mi atarraya Ya por la noche yo no saco mi atarraya Porque la hermosa sirena me está esperando en la playa Escuchame pescador si sales con tu atarraya El pescador es noche buena No olvides pescador que allá en la playa Allá en la playa descansa una sirena Escuchame pescador si sales con tu atarraya El pescador es noche buena No olvides pescador que allá en la playa Allá en la playa descansa una sirena Si la sirena te llama, si la sirena te canta compadre Si la sirena te llama, si la sirena te canta compadre Esa sirena que a mí me tiene amarrado no puedo Pidame de ella pues me tiene dominado, Ñero Esa sirena que a mí me tiene amarrado no puedo Pidame de ella pues me tiene dominado Escuchame pescador, si sales con tu atarraya Pescador en nochebuena, dormire pescador que haya en la playa Allá en la playa descansa una sirena Escuchame pescador, si sales con tu atarraya Pescador en nochebuena, dormire pescador que haya en la playa Allá en la playa descansa una sirena Ay si la sirena te llama, si la sirena te canta compadre Si la sirena te llama Si la sirena te canta Si la sirena te llama